La manita primavera Me importa si, me importa si Baila por la casa, no la, pasa libera La manita primavera Con el que soñarán, te amarán Siempre, como nos ve Vamos a bailar, ya muévete Al carnaval, yo hoy te bebo Si te pierdo ese asunto, te sabré arreglar Que me quieres, que confíe en ti Juras que soy Pero que me he convertido en dueña de todo tu amor Quererte igual que el rico Queriendo tanto te estoy, queriendo tanto te estoy Queriendo, yo te estoy queriendo tanto te estoy Como perfumo mi piel Soy pura miel con el miel Tiendo miradas con Lentes oscuras con toño de cintura Oh, nada, 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 nada es igual si no estás tú Oh, 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 oh Lo esclava, sí Tú te acercas, me abrazas, me besas Y tus manos dibujan Siempre te debo despertar, ya no te tengo que esperar pesado Mientras me cuentas tus cosas, viva el bulebu dancer Hoy me siento libre y te digo adiós Una palabra, una pasión Las cartas que me llegan Soy libre, soy libre, me revelo a tu boca Pasa ligera, para ti, para mí Espera, yo te amo, te amo, te amo, te amo Una historia de amor en un mundo mejor ¿Y qué será? De esos premios de legal No me interesa nunca más jugar con fuego Ya no hay lluvia, fíjate Ni nubes en el cielo, nuevamente brilla el sol Disfruta, fiesta mediterior No hay lluvia, fiesta mediterior No hay lluvia, fiesta mediterior